Los emprendimientos ecuatorianos dan un giro para convertirse en innovadoras empresas, gracias al impulso del Gobierno Nacional, a través de la Liga de Emprendedores de la CFN, un concurso que capacita a los innovadores para transformar sus ideas en proyectos empresariales viables, creando un modelo de negocios. Patricio de la Ciudad de Cuenca ganó el segundo lugar con su iniciativa de transformar residuos de madera en un resistente material que reemplaza al acero. Es decir, en una torre hay partes que yo puedo reemplazar, no usar acero, sino usar esta madera. Por ejemplo, el caso de refinería de esmeraldas, una estructura que normalmente hubiera durado 10, 15 años, pueda llegar a durar 30 años. Este tipo de madera tiene mejores prestaciones, entonces puede superar en vida útil al acero. Sheila y César obtuvieron el primer lugar por desarrollar una plataforma de comunicaciones digital 100% nacional, la cual por medio del Internet permite realizar cualquier actividad cotidiana. Ellos lo aplican al sistema para hogares Y4 Home, un portero electrónico robotizado. El vicepresidente vio en nuestra plataforma de videoconferencia que era la punta del iceberg para el desarrollo de nuevos productos en el país. No dependamos de terceros y podamos hacer la soberanía tecnológica que el país necesita. Esto surge de un proceso de desarrollo. Estamos suscitando ese cambio del tejido productivo, ese cambio estructural en la economía, y eso lleva tiempo, pero estamos dando los pasos para que se hagan de forma acelerada. De generar una cultura científica en la ciudadanía. Dando ideas, creando cosas, haciendo investigación. El principal motivo por el que vinimos nosotros a la vicepresidencia. El vicepresidente se sintió muy orgulloso de nosotras y decidió apoyarnos. Esta medalla es la que nos dieron al mejor proyecto por investigación e innovación en Rusia. En la entrevista que tuvimos con el vicepresidente conversamos mucho sobre la importancia de tener un pensamiento crítico. El apoyo de la vicepresidencia de la Liga de Emprendedores nos ha permitido acceder a inversión privada. La innovación está en su mejor momento. En la nueva edición del concurso Liga de Emprendedores de este año, se recibieron más de 4.000 emprendimientos. Todos forman parte de la nueva visión empresarial y productiva del país, basada en el talento nacional. Se decidan a emprender porque es un momento en el cual todos podemos llegar a cumplir nuestros sueños. Liga de Emprendedores